ahora estamos perfectamente buenas tardes aún así que antes de volver porque hemos vuelto hemos vuelto hemos vuelto como no hemos vuelto hemos vuelto colocado un poco bien la cámara por aquí un poco más falta sí porque aquí la vida del técnico ahí hemos vuelto a la posición original no es lo mismo pero primero necesito la confirmación sonora de don mikel mikel confirma seguramente así que hemos vuelto la hora es cuando yo te digo una cosa a ver esta caja que tenemos aquí es directamente derivada pero ahora es cuando me toca sorprenderme sé lo que hay vale pero me toca sorprenderme es no 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 tienes que sorprender no voy a sorprender porque tú sabes lo que hay dentro y yo sé lo que hay dentro es una casa directamente derivada de una pregunta una persona que no voy a revelar su identidad entre otras cosas porque no le ha avisado de que su torre iba a ser montada en streaming cositas esto va a ser todo así nos pidió un sobremesa que funcione con juegos de la anterior generación que pueda hacer blender entre 700 y 1000 euros dos salidas hmi dos entradas usb en la caja y que tenga bluetooth preve preveíste lo de que tenga bluetooth no realmente no sea a ver la puta madre ya empezamos la de reaccionó ya no ya empezamos escúchame no un segundo bueno entonces básicamente esto va a ser un examen identifique y justifique todas las elecciones de hardware que ha hecho para montar el ordenador que vamos a montar ahora mismo a ver yo he hecho más las elecciones de hardware por funcionamiento más que por por funciones no donde está el punto toma por funcionamiento más que por funciones la movida es en bluetooth el cliente nos pide bluetooth y este señor no le ha puesto bluetooth nos va a dar que pillar otra pieza aparte del laptop bluetooth creo y como le digo yo al cliente al señor cliente que además es tocayo tuyo ya he dado demasiados datos ahora vendrá a matar el control derecho además como le justifico ya al señor cliente que te has pasado sus peticiones por el forro de las pelotas no me he pasado dos culpa mía no me he dado ni cuenta me acabo de dar cuenta de que voy a tener que censurar el vídeo porque se ha estado viendo todo el rato mi dirección mi dirección anterior por cierto así que ya no vive ahí ya no vive ahí y llegó el sendín bueno lo que te voy pues va a faltar lo de bluetooth por un lado y por otro lado si no me equivoco si no me equivoco es que está la tocha arriba está la tocha arriba está eso sí claro esto no sé si pero no 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 yo yo te voy a navegar sí sí pero te quiero decir que no sé si esto tiene dos hdmi y dos display ports o si tiene un hdmi y tres display ports entonces si tiene un hdmi y tres display ports hay que pegar un adaptador pero es que las tráficas de hoy en día no tienen dos hdmi o sea no no es habitual no 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 espera 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 ¿qué pasa? ¿todo tiene etiquetas? no 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 todo tiene etiquetas pero vamos a navegar o sea quiero decir vas a ir sacando a ver y vas a ir justificándote a ti mismo para eh bueno es que ya para los elitistas es una justificación absoluta porque no has cumplido con los con las especificaciones del cliente ya jodiste o sea ya mamaste mamaste brutamente empecemos con el procesador por favor empecemos con la CPU mira que bonito es que no ha pasado nada encima no lo remueva un i7 12700kf y diréis que puta bestia ¿para qué? ¿quién es esto? o sea un 12700kf vale mi intención era ponerle un 12700f ¿por qué? y esto es empezamos por una cosa muy sencilla para gaming e incluso trabajo los i7 son más recomendables para trabajo en este caso estamos hablando de trabajo nos ha pedido blender nos ha pedido también juegos sí pero nos ha pedido blender y por ende cualquier aplicación que le quiera que quiera usar que tire de mononúcleo entonces tenemos una puta bestia de CPU yo pensé en ponerle un i7 12700f ¿por qué? porque con la duodécima generación de intel llega el socket lg a 1700 que es escalable para la 12 la 13 y la 14 es decir si en un momento determinado nuestro cliente quisiese pasar de un 12700kf a un i7 de 14 a la generación no tendría que cambiar la placa que ahora mismo no existe ¿no? o sí o sí sí de eso ha salido la 15 ya que es la ultra todavía no ha salido en escritorio pero ha salido en portátiles espera 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 no tiene que ser a lo que os voy este pelo no me fue entonces mi intención era un 12700f ¿para qué? para que pudiese cambiar de CPU en un momento determinado en caso de que quisiese a una más potente con diferencia pero sin tener que cambiar de placa porque estamos en socket lg a 1700 y tú dirás Gaiska tú estás diciendo un 12700f ¿por qué cojones tienes en las manos un 12700kf? sí, sí, sí porque estaba más barato correcto es una CPU más potente y más barata y si os preguntáis Gaiska mi i5 de un décima no es tan finito y Gaiska mi i5 de un décima no pesa tan poco es porque esto viene sin disipador ¿por qué viene sin disipador? porque todos los modelos K vienen sin disipador porque dan por hecho que con el disipador que viene por defecto no puedes refrigerar esto que es totalmente cierto de hecho para refrigerar esto y así hilo con la siguiente no, no, no el examen te lo voy a hacer ah bueno, vale pues para refrigerar esto tenemos una pieza que os enseño luego entonces Gaiska un i7 de 12700kf es una bestia de CPU para la gráfica que le vais a poner sí esto es una torre gaming no solo entonces necesito algo que procese y esto spoiler destroza siguiente bien además de el examen vamos a ir haciendo el montaje por lo tanto lo siguiente va a ser la placa base una Asus Prime B760 Plus justifica la placa de Miquel justifica su respuesta es literalmente la placa de Miquel la justificación es es la placa de Socket LGA1700 que admite DDR5 y PCI Express 5.0 más barata y mejor del mercado ¿puedes dejar de gritar? no siguiente pregunta o sea quiero decir es una placa de Asus Asus sabéis que no de fragua las cosas como son Asus es buena marca es ATX por ende tiene muchos conectores y muchas hostias y 4 vallas de RAM ya parte de eso y la RAM es DDR5 las placas con DDR5 son habitualmente mucho más caras y por otro lado la línea de PCI Express que estoy viendo aquí que de hecho está reforzada es PCI Express 5.0 admite gráficas que todavía no han salido al mercado tiene 12 slots de M2 miento 3 slots de M2 uno de ellos creo que también es 5.0 y es una jodida maravilla perfecto tan sencillo como es la placa de Miguel de hecho pues como esto es un examen práctico si bueno ya ves tú que práctico comience ahí a montar como si no hubiese montado de estas a ver tenemos aquí de esto luego por debajo de esto tenemos que aquí tiene que haber cinchos y debería haber cables también SATA que no vamos a usar a mí me encanta el concepto de cinchos porque no le entiendo aquí está el cable SATA que no vamos a usar y aquí abajo está la chapita que nos hace falta esto es una una pegatinita de estas para poner rollo el M2 y tal que tampoco vamos a usar y sí que vamos a usar estos standouts o puede que no depende del disco el disco que elegimos era un cruce entonces no va a hacer falta pero bueno da igual lo vamos a sacar todo así que esto se pone como siempre aquí encima porque en fin antiestática y otras cosas por ende placa mirad lo grande que es realmente es muy grande es muy grande entonces esto ya hemos visto varias veces vamos a intentar mantener hoy un orden un concierto tienes un sello de Intel ahí tengo que abrirlo factory shield efectivamente entonces no he montado un i7 de dualesmático K en la vida es una bestia el CPU me estoy acordando ahora de Intel y de donde tienen sus facilities de I más D ¿has estado? no he visto vídeos pero está en el estado de Israel o sea que en fin entonces como estáis viendo aquí efectivamente no vamos a hablar fijaos un poquito siempre en la tapa por lo general pero si si epi 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 ahí lo tenéis un 12700KF una puta bestia de CPU es tan sencillo como abrir aquí esta esquinita comprobar donde tiene la esquinita cortada que en este caso es aquí a pesar de que casi siempre van a invertir las de Intel las de AMD son las que van a 90 grados pero vemos que aquí la esquinita la tienes aquí cortada es esquina entera esquina entera esquina entera y ya está un poco cortada y aquí tenemos círculo 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 y triángulo por donde el triángulo va con la esquinita cortada por donde en vertical de todas maneras no os preocupéis si estáis medio cegados porque este va a estar tan pequeño no os preocupéis si estáis medio cegados por un muy sencillo motivo si la ponéis al revés no entra tan sencillo como eso más allá de eso las las procesadores no se fuerzan al ponerlos efectivamente ahí está he descubierto otro día que eso de que salte la tapa con la CPU no es bueno bueno todo cosas me he dado cuenta de una cosa que no hemos comprado pero efectivamente da igual que es que es pasa térmica debería venir con la propia líquida y en caso de que no vengan con la líquida aquí tenemos aquí no pasa nada allí no ahí bueno ahí como concepto de hecho en la estantería que tengo vamos a sacar la RAM antes de eso antes de eso vamos a la CPU ya está meter esta piecita y gracias Miquel en principio no nos debería hacer pata porque debería venir con el propio con la propuesta pero da igual déjalo por aquí déjalo por aquí déjalo por aquí que esto es gracioso porque la pata térmica que usamos con nosotros es Arctic MX4 es un tubo bastante grande Arctic MX4 la líquida es de Arctic pues traerá debería venir con MX5 de hecho bien vamos con efectivamente la RAM estoy intentando que seamos un poco ordenados Benjeans DDR5 16 GB en 2 de 8 en 2 de 8 2 8 por 2 no soy gilipollas y luego me diréis para los elitistas de ahí fuera Gaiska ahí arriba pone ahí arriba aquí arriba de hecho pone 5200 MHz Gaiska la 12 generación de Intel solo acepta 4800 MHz ya pero ¿dónde está el pero? esta placa admite overclock de RAM esta RAM admite overclock se llama XMP entonces es entrar a la BIOS activar una cosa llamada XMP 2.0 y tienes 400 MHz más bien pin que a la CPU le importe una mierda y eso es lo que tengo hecho yo en mi casa porque para los elitistas yo tengo un i7 de un décimo esto es de todo décimo ¿qué elitistas? los elitistas que me digan pero es que no tienes ni idea de el i7 ya ha habido varios ¿ah sí? sí ya ha habido varios ¿algún espectador por ahí? por suerte no pero ya ha habido varios de no porque voy a recordar aquel maravilloso momento que no lo sé pero me lo dijeron no sé quién fue pero se lo dijeron a una persona no voy a revelar identidades pero a una persona a la que yo le monté una torre le vino una otra persona a decirle que yo le había elegido una 40-70 con una fuente de 650 vatios debería darle un i7 de 2 décima un 12400F no K F a secas con una 40-70 y una fuente de 650 me dijo a lo mejor le ponemos 750 para sentirme más segura vale me parece bien le pusimos 750 la persona le decía que tendría que haberse cogido una gráfica de generación anterior y una fuente de 1000 vatios porque si no no le daban los vatios le digo no sé qué gilipollece es esa honestamente pero no entonces que me digan a mí esas polladas no thank you a él a él a mí gracias a él que es el profesor especializado de videojuegos en primer lugar y segundo que es montador de ordenadores experto en montar ordenadores entonces hemos elegido lo experto casi sí porque Ben Jans lo experto casi sí porque soy el que le he hecho siempre porque sí entonces mira qué genios son ¿lo has abierto tú? no ¿no lo has abierto tú? no, no mejor no, no lo he abierto yo es que este lado es fijo yo sigo sin acostumbrarme a que en la RAM haya un lado y otro que venga es que esto está hecho ya a prueba de tontos por un muy sencillo motivo tenéis aquí los dims los nombres de los dims dim A1 A2 B1 B2 es decir A1 A2 B1 B2 pero hagáis que yo tengo dos módulos ¿dónde tengo que ponerlos? te pone el first en los grises siempre te pone el first esto va dual channel si solo tenéis un módulo que es una puta mierda tienes aquí un first es que lo ponen en placa es que lo ponen estos dos grises entonces la longitud de la RAM es diferente esto es DDR5 pero la longitud de la RAM es diferente si no os fiáis porque yo por ejemplo aquí no lo estoy viendo muy claro pues es tan sencillo como ponerlo y ver si casa y si no casa que es el caso pues le das la vuelta antes de apretar siempre metiéndolo con cierta delicadeza eso es veis que cuadra y apretáis y si uno va en esa dirección el otro va a ir en la misma si o sea quiero decir esto es como se monta la RAM modular desde hace por lo menos 40 años tachán y dices que vas a ser RAM en R5 instalados estos son los pasos más fáciles de montar su ordenador correcto luego ya el resto ya son más putos incluyendo el Keyboard Management que esa va a ser la otra pero bueno SSD M2 SSD crucial porque es PCI Express 4.0 a la frecuencia de las más altas que da el PCI Express 4.0 y sin costar un riñón entonces crucial es buena marca va bien tira rápido y es barata está sencillo como eso es literalmente las 3B es bueno bonito barato crucial hombre podéis pillaros un Samsung 980 o un 990 Pro incluso si va a saliros por más del doble del precio que ha salido esto también haya vosotros o sea literalmente haya vosotros yo no me voy a meter con la gente cuando diga no pues yo prefiero un destornillador plano esto no lo has previsto no eso no lo has previsto de hecho el M2 o sea tienes una plaga que pone M2 PCI Express 4.0 porque el PCI Express 5.0 no es el del M2 es este claro es el de la el reforzado el reforzado para la gráfica producción por favor un destornillador plano eso hace falta producción 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 entonces y luego la gracia si os dais cuenta el disco de cruz viene con aquí arriba un tornillito lo estáis viendo aquí el tornillito no lo vamos a usar hay muchos sitios en los que tendrías que usarlo por ejemplo si lo fuésemos a poner aquí abajo pero aquí este es el tornillo que vas a usar entonces vamos a abrir el slot esto también es muy gracioso porque el M2 nunca sabes exactamente donde tiene que ir o sea nunca sabes el ángulo exacto con el que tiene que entrar porque después los M2 entran en ángulo entonces nunca estás totalmente seguro de que ángulo tiene que entrar ahí os voy vamos a hacer una cosa si no lo pones a la primera me debes unas palomitas venga venga a la primera un intento un intento no me vale que andes haciendo no 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 a la primera si veis tiene aquí el standoff puesto para que esté arriba porque tiene que estar arriba pollo y luego los dos tornillitos que vienen con esto son los que vamos a usar nosotros de hecho este si os fijáis de los dos que tiene este tiene una tuerquita para esto lo ha hecho ole vale me debes unas palomitas vamos a quitarle el plastiquito que complicado que complicado poner un M2 que complicado vais a tener que quitarle sigue siendo a pesar de todos los ordenadores que has montado sigue siendo un poco nube a veces yo yo siempre he sido muy nube hay una impresora 3D que lo confirma bueno colocamos en su sitio el otro también en su sitio y ahora nos dedicamos a atornillarnos por ende atornillamos a este lado luego la otra cosita que hay muchos que me habéis preguntado y no es coña hay muchos que me habéis preguntado pero Gaiska el disco duro tiene una pegatinita arriba si no meterse con el niño que es todo voluntad todo voluntad si voluntad le pone muchísimo me diréis Gaiska pero el disco duro que os habéis dado cuenta el M2 tiene una pegatina encima en el que pone el nombre y esas cosas ¿eso lo tengo que quitar? no en general no no porque la pegatina y ahora es cuando te descojonas está hecha de un compuesto térmico no sé para que traspase para arriba así que esto está ya colocado precioso, divino imaginífico de hecho la pegatina debajo tiene pasta térmica la pegatina por debajo tiene pasta térmica y la pegatina está hecha muy curvado ¿así tú crees? sí, míralo no no, no no está bien no está un poco panzón es un ángulo que no os podemos enseñar lo sentimos pero creo que no bueno creo que está bien bueno, dale o sea bueno como el resto como el resto que nos queda es dentro de la caja y ahora ya van a venir los ángulos complicados que los sentimos siempre nos pasa siempre nos falla telespectadores pues vamos a ir con te voy a apartar esto un segundito bueno por el montaje de esto y la asistencia técnica y la asesoría cuando nos pagan dices bien lo mismo que sientes el doble el doble que el anterior ahora es cuando está la etiqueta de mi dirección en la en el puto medio bien tenemos MSI más Force 112R una caja que pasa con esto una caja que básicamente disipa muy bien porque tiene como podéis ver aquí en el dibujo la delantera libre para aire y tal es bastante espaciosa y por la serie Force que hemos usado una GoPro y PC en libre dice mi madre claro que sí por la serie Force que hemos usado que la caja de Borja por ejemplo que montamos también era una Force me ha gustado bastante el espacio que tienen de transitar para montar hay algunas que me gustarían más sí una NCTXC NCTXC es muchísimo más caro entonces nos quedamos con algo que es una vez más bueno bonito y barato o sea hemos hecho un presupuesto de gama media de este tipo con este pues nos han dicho 700 entre 700 y 1000 pavos y nada es aprovechar cada euro al máximo las próximas entonces ¿cuánto ha sido el total por cierto? pues creo que ha estado justo muy cerquita de 2000 y sin bluetooth a ver el actor bluetooth son 5 pavos y un cable de display porta lo que quiera son otros 5 o sea te quiero decir va a tener que indemnizar a nuestro cliente cuando me pague nuestro cliente por el servicio bueno en fin no se han dejado el cúter vamos a abrir esta bonita caja voy a hacerlo yo porque además soy experto en abrir y sacar cajas de ordenador porque siempre aquí está siempre el novismo de hacer ay es que abro esto y ahora como lo saco porque no puedo agarrar muchachos y muchachas lo que se hace con esto es quitar las solapas ponerlo en una mesa darle la vuelta y tirar para arriba sacar las solapas de los laterales y ahora sí tiramos para arriba entonces y ya está lo que tenemos es una caja voy a tener que ver cada puto frame de este vídeo para ver si sale para ver si sale mi puta dirección esto es correo vale entonces tenemos por aquí para abrir de hecho está sazonada abajo si de hecho es que la propia caja dentro de la caja viene en diagonal o sea ahí tampoco ahí está y esto es nuestra maravillosa magforce 112R aquí tal y como lo veis eso es mirala que bonita mirala que bonita mirala que bonita ¿por qué? esto ya te lo he preguntado hemos comentado delante es todo rejilla de hecho delante es todo rejilla me encanta la rejilla y tiene de hecho ahí está tres ventiladores de 120 centímetros atrás tiene otro también aquí atrás lo estáis viendo la zona de arriba nos va a venir muy bien para poner la líquida spoiler porque es de 240 milímetros y encima permite ajustar y por el resto sí espaciosa bonito cosas guapas veis aquí un agujero enorme para poner el soporte de la líquida trasera porque si no nos va a dar todos los huevos muchos agujeros para pasar muchos cables que queramos o sea es cómoda de usar bueno pues que es literalmente lo único que buscas en una caja porque es una de las piezas que habitualmente menos te importa pues vamos a abrirla y vamos a poner aquí la plaquita los tornillitos ten cuidado porque vienen con gomita debajo con sejito del día con sejito del día los tornillos cuando montéis la torre vamos a dejar los trozos los tornillos los apretáis a mano o sea no los apretáis con destornillador porque spoiler uno no hace falta y dos es peor y tres como lo hagas con destornillador eléctrico y te pasa es así catapún hace el cristal y tú haces y te mueres y además es que los cristales de los de cristal templado estos son de tres pines los mercadores como muevas mucho cuidado y aquí tendrán el conector de bien y aquí tendrán el conector del RGB porque es súper claro que estos clavos son RGB entonces ah RGB ah definitivamente vale entonces aquí hay que clavar la placa tan sencillo como y bueno si se me ven la cabeza lo de siempre aquí hay que poner la placa y luego ya pondremos la gráfica pondremos la fuente aquí abajo que tenemos todo el hueco para ello y todas las cosas así que vale vamos a empezar con la placa a ver siempre luego se volverán los pasos entonces primero tenemos la chapita que es importante porque si ponemos la placa y no ponemos una chapita pues es una mierda para todos pero hay que poner también que eso es algo que yo dejé de hacer porque ya dejó de hacer falta hay que poner el el soporte de la líquida que pasa que en este caso tenemos todo el agujero detrás entonces en principio debería ser suficiente el soporte de la líquida el soporte trasero de la líquida véase este soporte vamos a cambiar un momento de cámara este soporte de aquí que lleva la placa base no es suficiente para aguantar el peso de la de la bomba y tal que viene integrada normalmente en la parte encima del proceso ahí está entonces hay que poner un soporte más powerful y en ese soporte más powerful pues pues eso pues hay que agarrarlo por detrás bueno chapito un gesto que no se ha visto para agarrarlo por detrás ahí está entonces te paso la placa pásame la placa venga te paso la placa venga debería quedar el soporte o sea deberían quedar los agujeros para que se pueda luego maniobrar los standoffs están puestos en los hitos que corre los standoffs deberían estar puestos en los hitos que corre porque lo vamos a controlar ahorita mismo pero en principio si todos son según ya es que no veo yo es que el problema es que no veo yo como concepto porque esto tiene que ir mucho más a la izquierda y no me está dejando poner mucho más a la izquierda entonces ahora mucho mejor la chapita ya me está dejando maniobrar pero un segundito pero aún así encima crevo la chapa este lo que te está pasando es primero que no has clavado bien la chapa y segundo que aquí hay unos esos siempre están así igual es mejor mira el del displayport es el que te estaba impidiendo el del hdmi me va a tocar los huevos también y el del hdmi vale pero es que además pero es que además quita el brazo este brazo sobre al poner esto no solo hay que ponerlo hay que ponerlo hay que apretarlo lógicamente ese clac ese clac habitualmente yo lo suelo hacer con la placa junto con ya pero no no hay que hacerlo déjame déjame ahora no si te tengo que corregir ahora me déjame ah bueno ahí efectivamente el displayport la verdad es que no lo veo porque tiene un vga entiendo encima correcto ahí está ahí ha clavado ah amigo es importante y tenemos aquí los standoffs 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 aquí aquí no tenemos standoffs aquí tampoco tenemos standoffs en principio la placa se tiene que sustentar con muchos menos tornillos de los que realmente pensarías aquí hay ahí creo que no aquí tampoco aquí tampoco ahora mismo los standoffs que hay son espera espera los standoffs que hay son 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 ah bueno los que faltan son los de la línea que no son estrictamente necesarios pero los vamos a poner si tenemos tornillos paridos si y tenemos standoffs paridos que eso esa es la otra eso tiene que venir con la placa no con la caja habitualmente con la caja no viene absolutamente nada de tornillería últimamente los cosas que vienen son muy limitados y de hecho ¿sabes con qué suelen venir y dos con te vas a descojonar? a ver con la fuente 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 porque no hay todos estos standoffs son negros ah y esos no son los tornillos suelen venir con la fuente es muy habitual que vengan con la fuente ¿qué me estás preguntando? aquí no aquí aquí hay unos papeles igual en esos papeles vienen ¿no? yo estoy viendo últimamente muchos que vienen con fuente no es como bueno si me dejas sacarlo no se andará por atrás espérate bueno holden la placa uy esto se ha ido a la mierda vaya si eso es magnético pero bueno vale le quitamos esto no viene tan duro menos mal vamos a guardar y aquí abajo está aquí la valla del ser por aquí ya también puede salir directamente vale pues los standoffs venían aquí ahí está vale aquí en el escenario digital me gustó mucho el soporte este que tiene el SATA eh y luego aparte tienes aquí también para poner uno y aquí tienes controladora viene con controladora RGB claro nos dices claro como si fuese el estándar no ay amigo boiler no lo es en fin que locura dame 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 vale toma 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 leave me leave me leave me o sea podéis llevar 30 millones de torres montadas que vais a cometer los mismos errores después nuestro querido Gaiska siempre 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 un paso por delante un paso por delante de mi mismo un paso por delante de si mismo efectivamente que majo vale entonces tenemos cableado y movidas varias y tal y chapitas por si te interesan y toda la hostia el silencio ha sido por ese esa puta mierda de meme de Iñigo correcto que bañado que bañado por lo de estar cableado si vamos a estar rota vale y y cabres adicionales vale ok elongadores y ahora elongadores alargadores elongadores me hace gracia cuando Iñigo me dijo que elongar no era una palabra probablemente si si la dice el hombre misterioso he tenido que pensarlo de decir el hombre misterioso has tenido que pensarlo si la dice el hombre misterioso vale entonces necesitabas tres estandos ¿no? si pues uno que los vamos a poner pues a la a la mira a ver cuáles son los agujeros exactos pues exactamente los agujeros son los que están así como uno pues son este dos dos y y y y y y tres y aquí tenemos torneos suficientes para literalmente asesinar a alguien no no gracias bueno necesitamos nueve si ya lo sé que contar otra cosa no preguntarse si seguro si seguro si sigo creyendo que si ahora que si a esconder pregunto la caja obviamente se la vamos a dar a nuestro maravilloso cliente pero y las piezas que son también también cliente te vas a llevar todo cliente se va a llevar pues dos cajas una con su ordenador montado y otra con toma toda tu pieza y cajas toda tu mierda tres cuatro esto de dejarte moros en las uñas es muy raro porque ahora tengo uñas pero no es usarlas es como un gato el hongar alargar estirar hacer algo más largo por tracción mecánica eso me recuerda a cierta persona que has mencionado que has hecho que era la enciclopedia no voy a vamos a decir su nombre ¿quién? ¿el hombre misterioso? no 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 ¿quién en la enciclopedia? has mencionado que alguien en la enciclopedia y no sé qué y bla 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 y cosas no voy a editar ya te lo explicaré luego dame una pista estabas toquetando cierto programa para editar cierto programa para editar sí ¡ah! vale toma ha hecho claro y bueno podemos disponer de un destornillador de estrella pequeño o mediano ese ese no sé pues sí bueno o sea quiero decir tengo que mirar eso eso es un arte un estilo una forma de vida voy a mirar cómo actualizar el update how to update bueno perdóname este montaje lo estabas haciendo tú ya bueno los tornillos los voy a poner yo pues teniendo en cuenta que ha sacado uno más no es mentira es solo para mosquearle literalmente porque resulta que el que sabe contar soy yo y el que no sabe contar es él no perdona yo sé contar perfectamente discrepo fuertemente con esa afirmación ahí lo de la enciclopedia me ha hecho gracia y bueno por cierto ya que ya que estamos ya que estamos ya que estamos saca de ahí de esa caja este tornillo es distinto este tornillo es distinto pillo uno grande sí y cuando consigas y de hecho ese tornillo que he puesto ahí también es distinto te das cuenta después toma ya chif este tornillo quiero decir hay unos tornillos que son un poco más grandes que son un poco más grandes y otro que es que de hecho de cabezar diferentes que son mucho más grandes y este en concreto que no sé si va a salir yo solo o voy a tener que forzar un poco vale y bueno estos que tengo aquí son dos iguales joder a ver por favor hay ocasiones en las que uno entra y no sale y no es de coña ¿lo dices por experiencia propia? sí vaya como los perros se queda atascado de hecho se ha quedado atascado ¿qué caja querías que sacase? de... ahí atrás es que creo que de hecho espérate espérate vale de esa de esa la líquida y nos vas contando os voy contando claro que sí porque esa es mi función contar cosas ale se me ha caído el dios tornillador encima de la placa ole Íñigo sin tiro sí la verdad es que estoy bastante inspirado ahora mismo me encanta como Íñigo ha escondido una de las piezas clave pero bueno líquida es la segunda líquida que monto literal ¿por qué has elegido esta líquida Gaiska? porque es buena bonita y barata es que es todo igual o sea porque es buena bonita y barata Arctic Fisher 3 es una líquida de 2 milímetros y medio móvil estando por delante toma es una líquida de 240 milímetros es decir de dos ventiladores entonces en la zona de arriba de la gran mayoría de cajas entra porque no es tan enorme aparte ya tiene raíles así que nos viene de locos un i7 de duodécima no necesito una líquida de tres ventiladores sujétame aquí un poco así con una mano y ni tiene RGB ni hostias pues porque eso lo haría bastante más cara de lo que ha salido y no nos interesa ya está estás haciendo no necesito un alicates lo que haya lo primero que encuentres porque es que este tornillo que se ha puesto aquí ese tornillo ese tornillo no veo el tornillo ese que está en medio negro es más gordo ay agúntame por favor por favore estoy mirando como actualiza el firmware asegúrate asegúrate por favor de darme todos los tornillos iguales que son los del arito por dios porque si no te dicen como hacerlo del firmware ok la liamos bien gorda opa ¿ha salido? no la acabamos de liar un poco parda que pues hombre porque esto vale ya está haciendo esto si no lo haces con cuidado te puedes cargar muchas cosas mientras veis que está a su puto pedo os enseño la diferencia a ver si enfoca entre un tornillo y otro pero básicamente este 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 de aquí es más gordo que este y este tiene un arito por fuera que el otro no entonces dame solo dos del arito por favor que no quiero seguir sufriendo es que está trasladando su sufrimiento a mi me he puesto a poner tres tornillos a ver suelta suelta me he puesto a poner tres tornillos para ayudarle y ahora me ha dejado en la estacada montando esto he terminado que todos los tornillos están iguales ya ya ay estos de aquí son dos iguales podré yo ser capaz de poner ahí ahí ya vale entonces yo también voy a tener que mirar todos según los vaya poniendo voy a empezar por el de en medio de hecho ay bueno ya les he explicado lo de la lo de la líquida así que coge la fuente y explícanos la fuente por favor la fuente de todos nuestros males y nuestros bienes y nuestros todo en la vida yo sigo rascado con mis problemas de las cosas sus problemas él y sus problemas lo estás haciendo bien gracias madre lo estamos haciendo bien gracias que semos unos expertos yo más que él por qué no decir no me estoy ignorando completamente no hay problema ignorando no es la primera vez que un colaborador me ignora en directo pero no pasa nada el otro colaborador que me ignora en directo le termine mandando a la mierda te aviso te aviso te anuncio producción me está siguiendo atentamente además puede ser vamos a ver ahí vamos a ver qué más otro tornillito por aquí madre mía estoy sufriendo porque además todo es negro o sea quiero decir siendo las partes elegidas por Gaiska es normal que todo sea negro o sea quiero decir ya que no le íbamos a meter RGB pues mejor poner algo bonito y bonito es negro bonito es negro como te oiga uno de Vox igual discrepa contigo creo que Vox no me voy a estar rápido en la vida porque discreparía contigo, conmigo y con todo Cristo bueno sí es que la verdad que para saciando a Jorge Javier somos un poco panda de rojos y maricones cada uno con los rubios cada uno con los rubios pero sí explica aparte de abrirla explica a ver 650 vatios ¿por qué? porque el i7-12 sí que es cierto que chupa más pero más potencia vaya pero la 30-60 no entonces 30-60 más i7-12 encima sin overclockar entonces si no overclockamos no va a chupar más potencia de lo que chuparía un i7-12 normal si para un i7-12 tipo F y una 40-70 nos varían 650 vatios para esto spoiler también que consumen menos 80 plus bronze vale para que tenga eficiencia eficiencia y en eficiencia y en eficiencia y en eficiencia y en dejarte un puto riñón en una 80 plus gold o incluso en una 80 plus platino no pesta una barbaridad de hecho básicamente cuanto más 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 cuanto más medalla bonita más medalla bonita más mejor eficiencia más eficiente vale ese tornillo no sobra si he sacado más vale entonces no sé si primero ponemos la líquida no a lo mejor primero ponemos la fuente la fuente si yo creo que sí porque luego con la líquida es muy complicado maniobrar vale pues entonces la fuente va aquí aquí abajo aquí bueno entonces lo he comentado la putada es que no es modular vamos a hacer una cosa no desde arriba pero desde aquí vamos a intentar no se ve nada vale perfecto yo voy a hacer por un lado así así si se ve por lo menos lo que hago yo mientras veis que va poniendo la fuente de alimentación yo voy a ir conectando cablecitos por ejemplo este que estoy poniendo que es el del usb3 que está en la otra punta de la placa me hace mucha gracia porque por detrás hay muchísimo hueco y es fácil cosas bonitas tengo que ir hasta aquí madre mía mira que no ponte por dentro la voy a ir a través del ventilador no se ve mucho la verdad es que no se ve mucho si te digo la verdad no es que se vea demasiado vale el usb3 ahí va que más hay que poner porque aquí yo veo mucho cable este vale este cable este cable que es el que voy a sacar por aquí este es el de la el del rgb en nuestro caso a ver este este si hay que conectarlo a la placa o sea quiero decir aquí hay los que están tapados si los que están tapados suelen ser largadoras vale y esto es un ventilador no se que debería y esto es otro ventilador vale entonces tenemos aquí aquí hay si no he visto mal eh chasis fan 3 chasis fan 4 vamos a ver arriba deberías tener un cpu fan si aparte un cpu fan tenías deberer un iopump bueno a ver epa que pasa con el cable del micrófono que no le gusta no quiere trabajar aquí arriba deberías tener un iopump hay un add de gen 1 add de gen 2 hay un usb3 aquí arriba aquí no se ve aquí eh aquí hay un ATX 12 voltios vale hay un cpu fan aquí y un iopump las nuevas están viendo ya con ese conector tengo que si me decís pero Gaiska yo no tengo un iopump ¿puedo tener una iopump? si lo enchufas a uno de los chasis fan y los ventiladores lo estoy enchufando al cpu fan pero no me enchuféis por favor no me enchuféis el bloque de la líquida a el iopump o sea al cpu fan nunca jamás el iopump tiene que estar rotando constantemente independientemente de la velocidad de los ventiladores efectivamente a chasis fan entonces lo ponéis a chasis fan que va a tener una velocidad más o menos constante tengo un problema vamos a ver ya tienes la no no tengo que colocar la cara pues tengo un problema porque si quiero poner este ventilador en su conector más cercano pero no lo encuentro el que el que no encuentro el chasis fan uno porque el cpu fan ha ido es gracioso porque las placas de asus suelen tener el chasis fan aquí a esta altura sí correcto sin mirarlo me ha dicho va a estar aquí y efectivamente está ahí vale entonces este va a ser nuestro chasis fan uno está aquí efectivamente conectado al rgb el rgb lo tienes aquí vale pero el fan en sí el fan en sí debería ser otro conector allá arriba sí efectivamente ay quien no se cree que yo no tengo ni puta idea de nada pero spoiler sí bueno de algunas cosas de nada de nada yo no diría pero te falta calle te falta calle bro te falta calle bro y entonces los dos que tenía por aquí que son esto es lo de la movida pero tenía yo por aquí un fan a ver un fan que va por acá aquí abajo es que tenemos muchísimos cables pero a lo mejor hay que quitar esta pieza porque si no la vamos a usar esta pieza aquí abajo la de los discos duros porque si no la vamos a usar nos deja más poco para los cables es que no sé si el cliente la va a usar el cliente no nos lo ha pedido el cliente no nos lo ha pedido pero yo sospecho que el cliente le pondrá un disco duro entonces por si acaso déjaselo al cliente vamos a tener un problema entonces por los cables pero entonces hay que doblarlo mucho para que esto se pueda poner aquí no sé no, eso no hay que mucho esto así mucho no es mucho luego hay que doblarlo si era así no no hace este puesto si quieres que lo sujeto ahí un poquito más así eso es para si ya está ahí está voy a poner la trama diagonal ahí estamos es que enganche vale y una vez están puestos los dos en diagonal ya es cuestión de poner la trama efectivamente yo tengo que buscar mi otro fan porque tu otro fan ¿cuántos fanses tienes? pues tengo solo unos cuantos solo único y sus fanses es un chiste con la palabra only de only fans en fin eh ¿te ha hecho muy famoso un vídeo de eso en redes últimamente? ¿de eso? ¿de only fans? sí de una tía que va a una plaza en Madrid creo que es ni puta idea y le dice ¿te crees mejor? le dice a una señora ¿te crees? a una señora además ¿te crees mejor que yo porque yo tenga only fans? y en plan sí siguiente pregunta me parece correcto mira o sea quiero decir si vas a preguntar ¿te crees mejor que yo? y le dice sí y le dice ¿por qué? le dice pues yo trabajo en no sé dónde y a mí me gustaría me haría ilusión que mis padres viniesen a mi trabajo y no sé cuál y viesen que se ha trabajado ¿a ti te gustaría que tus padres viniesen que se ha trabajado? ¿será esto? ¿es de 4 pines? no es de 3 pues entonces en el ADD no sé qué vale unos son de 4 pines otros son de 3 los de 4 creo que son de 5 voltios y los de 3 creo que son de 12 son diferentes básicamente los de 4 pines lo que tienen es un canal para rojo o sea un R, G y B efectivamente un red, green, blue y luego tienen los 5 voltios y los otros lo que tienen son 12 voltios tierra y y comunicación y comunicaciones efectivamente y gatos porque será rollo digital supongo pues estoy intentando ponerlo pero el caso es que o este pines está un poco liberal suelen estar los pines están liberales siempre o sea de hecho a nuestra parte la trasera de esta casa no tiene tanto hueco como a mi me habría gustado también es cierto o sea nos encargaremos de que entre todo pero no tiene tanto hueco como a mi me habría gustado esto yo lo paso por aquí lo paso por aquí creo que voy a buscar rutas alternativas lo paso por aquí lo paso por arriba ¿cuál? este el de 12 bueno no queda bien en ninguno de los dos casos pero vamos a pasarlo por aquí guay estáis viendo solo la parte frontal me encanta si la trasera está siendo un un caos es el como es Miquel es el caos total bien gracias y estas fuentes de alimentación siguen trayendo miradlo por aquí 30 millones de pines separados para el panel de abajo 30 millones de pines separados las cajas más bien que asco no son las fuentes no son las fuentes esto no es de la fuente esto es de la caja ah vale perdón bien caisca por favor la fuente que hace fontear ¿verdad? tenemos y la caja que hace cajear lo único que sí que me está gustando mucho de las de las fuentes modulares es que efectivamente no tienes que estar andando con todos estos cables para ir para abajo entonces tenemos aquí un PCI Express creo que es ¿sí o no? creo que sí no, este es CPU este es bloque de CPU aquí tenemos PCI Express aquí tenemos otro PCI Express en paquete de dos que en principio con uno de ellos nos va a valer o debería valernos mejor dicho y me pasándome por aquí el el de ATX 12 eso es de CPU más conectores aquí hay muchos de SATA muchísimos conectores de SATA plan SATA con SATA con SATA con SATA fuera con SATA y necesitas un SATA necesitas un SATA para para esto literalmente lo primero que pillamos claro eso es para alimentar el toma ya voy a coger un SATA que tiene 30.000 de SATA y lo que cojo es un Molex ole ole ahí está vale ahí ya hemos puesto el RGB y el SATA es efectivamente para alimentar la controladora entonces todos estos cables que no vamos a usar SATA todo porque PC tenemos este para la gráfica vale por donde vamos a alimentar la gráfica igual por aquí no si yo creo que si todos estos cables SATA los vamos a meter para aquí para abajo en plan para aquí para el fondo para que no molesten más para el fondo más para el fondo más para allá eso ole para el fondo todo y ponle ponle esto y le vamos a poner para allá ole y luego la gestión de cable va a estar muy gracioso bueno la gestión de cable más que nada porque la chapa trasera no sé yo si va a entrar el panel de abajo lo has conectado no todavía no pero lo tengo controlado le va a costar le va a costar un poco le va a costar un poco vale ¿lo cerramos ya? si dejemos una no vamos a poder cerrarlo de hecho no podemos ok a por el I.I.O. liquida efectivamente pues entonces nada vale está haciendo cosas porque no veo nada ah si todo negro mal ok que a todos tenemos que subir dos follows ya vamos a seguir por aquí y vamos a bueno para decirle a nuestro cliente que efectivamente hay que comprar otro par de piezas bueno otro par de piezas mentira hay que comprar bluetooth o sea es que lo de dos HDMIs yo lo siento en el alma si las gráficas no vienen con dos HDMIs yo no puedo hacer más no 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 eso está claro y no voy a poner encima una CPU con gráficos para que le enchufe una de las pantallas a los gráficos internos o sea no no entonces uno de los cables querido Tokayo va a ser HDMI HDMI y el otro si quieres que sea HDMI HDMI pues va a ser DisplayPort HDMI me encanta como no se ve absolutamente nada es que además es es horrible es maravilloso si maravilloso ahí donde estoy en donde estoy enseñando ahí es donde va todos los conectores del panel no veo nada de hecho necesito que pongas una linterna ahí tienes tu móvil para poder ver algo porque es que ni apenas se diferencia es terrible tú ves vale veis ahí las luces pero se ve el panel ahí vamos a ponerlo a través que ahí se ve el panel ahí ahí está el panel arriba va parece ser Powerless empezando por arriba a la izquierda ahí es cuando os equivocáis con un pin lo conectáis mal y empezáis con no es que ya me he cargado las gráficas mentira mentira es posible mentira Powerless no veo nada Powerless el menos va a la derecha entonces el más va a la izquierda vale entonces Powerless más y menos que es lo que tengo aquí en la mano por Dios mío pero no podemos o sea como decía el señor Linus Tech Tips el otro día no podemos ponernos ya de acuerdo para hacer un puto estándar las cajas de NFT que esté vienen con ese conector en uno claro lo vi en su momento me quedé con cara de gilipollas en plan esto es lo mejor del mundo claro y la persona la que estaba montando la otra que estaba con esa persona no fue capaz de identificar por qué yo estaba tan flipando ya normal es difícil a veces saber por qué tú estás tan flipando si no si por qué será con cariño pero sí por qué será te lo digo es que esto es complicado pero de gratis o sea es HDD LED entonces el HDD LED está abajo y el menos es el de la derecha vale una vez más one more time esto es el menos a la derecha entonces hay que conseguir poner esto sin sacar el anterior esto parece fácil eh no lo es ay su madre a por favor vale a ver si ahí no a ver si ahí no encima hay muy poco sitio aquí para maniobrar ha sonado crack crack pero se ha metido y luego tenemos el reset y el power switch vale pues el reset que es el peor de los dos lo voy a poner para los que no sepáis abajo en la propia placa hay una tabla que te indica cuál es el paso es que no se ve una mierda sí pero ponerlo lo pone correcto ponerlo lo pone spoiler los switch la ventaja que tienen es que como no son polarizados ya pues no pues ya está ole está este maldito cable por medio que es el de el del audio como va quedando esto bueno oye está muy limpio pero bueno dentro de lo que hay más o menos bien brutal la pregunta es ¿los dos ventajos los has conectado? sí he conectado estos dos frontales aquí abajo y este lo he conectado aquí ¿y la RGB? y la RGB ahí arriba ¿de locos? ¿de locos? ¡de locos! ¡de locos! es de locos muy bien vale y ahora es cuestión de poner la líquida que no tengo joder ¿qué conector me hace Sartic? vale entonces vamos a quitar esto de locos vamos a quitar esto de aquí a ver una cosa una cosa aquí de todo lo que tienes por ahí ¿qué sobra? ¿y de dónde es? esto es de la caja esto sobra y es de la caja vale esto sobra y también es de la caja pero está abierto producción está hablando con alguien diciendo que estamos ahora mismo en un streaming cosa que es totalmente cierta esto también es de locos de locos bien vale epa 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 me estás tirando todo al suelo por favor don gaisca aquí carmona morina por favor no soy don gaisca de carmona don gaisca de carmona no aquí producción es el que es don miguel eso también es de la caja dios don miguel don miguel don miguel al señor miguel vale y la liquida que es muy bonita la verdad siempre viene en uno porque pues por si no sabéis ios all in one siéntate si básicamente tenemos aquí el bloquecito esto es lo que va encima de la gpu y el puto trasto el radiador que es de raíz es maravilloso porque todo esto viene lleno de líquido no es técnicamente agua es líquido y aquí tenemos otro bloque porque tenemos otro bloque ah porque hay que ponérselo toma aquí ¿cómo? tiene circuitería adentro mírala tiene circuitería vale será rollo para y aquí lo que vendrá será el soporte importante ahí pone warning no se ve un caos pone warning please peel off before you use it siempre por favor no hagáis eso no lo dejéis sin pilear hay que pilear míralo el bloque el bloque acero puro que pone LXM700 quitar la pegatina que viene aquí entonces esto pilear doy muy por hecho que habrá que ponerlo por detrás o puede que no 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 de hecho hay que quitar el soporte la CPU hostia nunca había visto si claro hay que quitar esta pieza esa pieza no se puede si claro que se puede si son estos cuatro tornillos le what claro esta pieza se puede quitar y le pones otro bloque encima le what si 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 a ver si 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 a ver quita la cabeza si 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 contexto este soporte que es lo que hemos hecho de apretar hacia abajo y tal tiene estos cuatro tornillos vale esos cuatro tornillos se pueden quitar y esto vale pero encima esto tendrá por detrás otra pieza hay otra pieza por ahí no o sea ah no espérate si pero doy por hecho que esto es para MD doy por hecho que esto es lo mismo pero para MD doy súper por hecho si eso tiene pinta de ser para MD viene con la liquida o sea con la liquida con el pero lo pondrá en la cajita no no lo pone la cajita no lo pone nada no lo pone nada entonces tenemos si a ver esto es para MD desde el momento porque hay los dos brackets sacale la pastita si no y usamos la pastita o nos la quedamos me da igual pero la de intel no viene también no la de intel solo viene eso si si pero no no es que de aquí va a haber que usar más cosas porque por ejemplo esto lo tenemos mira ya que vamos a quitar la base de un procesador no lo has hecho nunca no ha hecho grisca como diciendo principiante y eso te lo puedo decir yo a ti a mí no estos conectores VRM pump fan eh toma ya huepa mucho cable mucho cable pero esto si esto va a ser para MD más caro agua vale acaba de salir esto un poco volando lo habéis visto no pues es que está un poco presión ya bien pero en principio que yo sepa lo que voy a hacer es quitar ese bloque teniendo en cuenta como está teniendo en cuenta el diseño de esto puede ser ya es lo que más claro de hecho mira el triangulito de cristo que te dicen que dirección va spoiler mirad este trasto tiene aquí como podéis ver aquí abajo un triangulito esta esquina tiene un triángulo lo cual tiene que va con ese triángulo entonces es cuestión de hacer así que bonito los mismos tornillos o vienen otros tornillos vienen otros creo serán estos estos no van a ser tenemos varios entonces tenemos aquí estos cuatro no tenemos aquí otros cuatro no porque no porque aquí hay otros tantos no porque serán de la misma forma que este destornillador pues ahora hay que ponerlos no tiene por qué que venían no tienen por qué serlos yo diría que son estos he hecho viene un manual de instrucciones no no viene un manual que usamos no que yo lo haya encontrado menos no además es que esto tiene otro problema a ver que es vas a ver como voy a hacer a ver si no siempre se puede buscar magia ¿qué le pasa? a la chapa porque claro la chapa no está suelta entonces alguien tiene que apretar por debajo o por delante mientras otro alguien vamos a verificar que efectivamente esto es así tiene que apretar por detrás qué fantasía y además no sé exactamente cómo lo hemos puesto a ver eso a ver y dale con instalarlo en cosas de MD dios a ver si es igual encima es que se cae o sea por un lado se cae no voy a poner la otra cámara gracias de nada por un lado se cae esto si no lo sujetas y por otro lado por dentro obviamente si no lo sujetas el procesador también se cae entonces esto es la 3 pero no da igual si 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 hay que quitar estas piezas para poner el bloque vale y luego hay que ponerle los mismos tornillos si está poniendo no si no está poniendo estos ah mira no ves que tiene la puntita solo de esto vale pues esto va a ser un trabajo hola esto va a ser un trabajo muy complicado vamos a ver cómo lo enseñamos porque quiero decir lo que decía justo ahora mismo por delante se te cae el procesador no queremos y por detrás se te cae la chapita a ver venga vamos a hacer esto va como está ahora mismo un poco en ángulo que no se está viendo nada por un lado lo tienes si pero tienes que poner ya que hay un bloque el bloque vamos a hacerlo aquí si pongo el bloque ya no se cae y ahora quitamos ese tornillo lo tienes ahí atrás a ver espera espera ahí está pillando si vale tenemos un tornillo puesto vamos a quitar ya está esto no se cae esto hay que sacarlo no puedes igual la hoja de izquierda ha caído aquí ya está no os podemos enseñar lo que estamos haciendo porque es un poco sensitive de que si no pues se nos cae todo al carajo se está entrando se está entrando no está entrando no a ver un segundo un segundo un segundo a ver está bien sujeta el procesador por favor estoy sujetando abastiendo ahora no está entrando ahora puede que sí ahora puede que sí que entra ¿está entrando? no prueba en otro agujero a ver ahora te aseguro que son los mismos tipos de tornillos prueba en otro agujero son todos iguales prueba aquí prueba otro tornillo prueba prueba cosas vamos a poner el de arriba por eso arriba a la derecha voy a arriba a la derecha ese sí ha entrado no lo aprietes en todo vale vamos a probar la hoja de izquierda ahora por los que me faltan ya por qué hago si me faltan esto no está entrando ¿no? no vamos a ver espera un segundo espera un segundo ¿qué pasa? el procesador está en su sitio ¿verdad? sí, sí, sí yo sé es que diría que el de arriba lo has apretado mucho y este no pasa nada suelta los dos suelta los dos suelta los dos un poco más este ya está vale ahí está vale ahora intenta meter esa vale es que hay que meterlos de uno en uno intentar au me he pinchado pues ir dando presión progresivamente el me he pinchado ya sonó al buenas chambales ¿has visto ese meme? no un tío que básicamente hace reviews de pizzas que son súper falsas para vale vamos a seguir enseñando esto gracias gracias el bloque es este muy curioso la verdad nunca he montado una torre que apriétalo en cruz por favor primero este luego este luego este luego ese lo ha hecho como lo ha salido spoiler va a funcionar igual spoiler después le acaba de salir el autoenfoque en el streaming bueno oye ha salido también bueno no somos perfectos solo somos bastante buenos apretado vale bueno si esto está mal puesto nos acabamos de cargar todo porque la placa está bajo presión las placas siempre están bajo presión constante vale ahora entiendo que es momento de presentar y no sé por qué esto tiene porque viene sin sí pero es que no sé por qué tiene chapa electrónica porque esto va encima de esto o sea ahí está la circuiteria aquí hay unos contactos será la circuiteria de bomba supongo no lo sé ahí hay unos contactos y las cositas bonitas ah no si esto es un ventilador tiene aquí los pines pues eso pues es el ventilador que viene externo hace contacto directo o sea se la suda vale entonces la pregunta es ya que hemos tenido que poner eso ahí ¿dónde están los conectores para enchufar eso? ¿qué conectores? ¿what? ¿y? ¿dónde? ¿eh? coño ¿a dónde lo vas a enchufar para que funcione esto? no sé cojones si lo dejas así suelta no lo ha tirado ah vale aquí no es el conector ahí ahí no lo ves vale es es el largo este vale perfecto esto es vrm.ifan mi pregunta mi pregunta era más bien vrm que era mi pregunta era más bien esto está claro que hay que ponerlo esto cabe sí aquí ¿sabes? y esto ¿cómo lo ponemos ahora? lo ponemos no 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 el cable haciendo justo una U ¿así? eso es hostia es complicado en caso de que lo veas jodido puedes darle la vuelta al radiador ponlo hacia el otro lado vamos a ver si no puedes poner radiador hacia el otro lado sí es que de hecho igual el radiador hacia el otro lado es la mejor opción hay muchas opciones no hay una opción correcta realmente no hay una opción correcta Gaiska Carmona intentando convencer a sus profesores de la universidad esto va a ir aquí aquí va a ir y el bloque va a ir es que está un poco todo esto esto se puede doblar ya ya pero esto ahora se puede doblar así puede ser una opción así puede ser una opción así y esto lo doblamos un poco para abajo ah que se puede ah se pueden hacer ah vale así ah vale o incluso así lo he hecho mucho mejor sí ah vale ah bueno y yo sentí no lo ha puesto una liquida en su vida bueno a ver hablas tú que lo quites cojones es lo que pone o sea lo que te está diciendo en rojo es que lo quites cojones eso es lo que te está diciendo lo pone ¿no? pues que lo quites y y y y y antes de instalar el bloque si quieres vale pero antes de instalar el radiador vamos a hacer todas las conexiones porque todos los conectores están arriba y como puedes ver no vamos a poder acceder a ellos vale vamos a echarle pasta térmica a esto bien eh pilla que el bote que está abierto pilla que el bote que está abierto toma ¿sabes cuál es el mejor patrón de pasta térmica? el que te funcione mi loco literalmente el que te salga de la punta del tabardillo tampoco hay una respuesta correcta a mí por ejemplo la como la está intentando convencer como las CPUs de Intel son muy alargadas hay gente que le pone una tira nada más y ya está y funciona yo soy muy fan de la X hay gente que le pone el punto en el medio y está demostrado que por ejemplo la NMD es lo que mejor funciona yo soy más de hacer sin pasarse tampoco es la otra y no pasa nada si te pasa sencillamente luego vas a tener que limpiar mucho bueno un poco más sí claro espérate hijo y hacer una X muy bien y ya está estás así o como creo que he puesto un poquito mucho bueno vamos a poner esto entonces sin ningún complejo y parate con todo claro que sí claro que sí nos parece que tengamos un tubo de X4 de 20 gramos por contexto este mini tubito que vienen para que lo apliquéis vosotros es de 0,8 de 0,8 gramos 0,8 gramos míralo pero es que no te hace falta esto es para una o dos aplicaciones como mucho 0,8 estos son 20 o sea diferencia de tamaño gente una barbaridad de locos de locos de locos yo sin saber qué hacer la misma impresora ese tornillo no se ha metido porque no lo estoy atornillando en el sitio os son daño os son da a ver sí ahora ahora yo creo que sí lo mismo que la pegatina está de arriba please peel off que lo quites cojones ese es más please peel off porque si no tú lo peel off lo que va a pasar es que de 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 ventiladoration doesn't compute pero esto no es un ventilador eso es un ventilador esto no es un ventilador esto no gira si esto gira así yo podría girarlo esto no gira pero por qué no se mete esto donde tiene que ir a ver voy a buscar que es el vrm de la liquida para ver a dónde hay que enchufarlo que esa va a ser la otra what is liquid cooler vrm bien pero por qué no se está metiendo where to connect vrm liquid cooler where does the vrm plus go on my motherboard for my liquid cooler efectivamente tiene vrm fan y ya está vale any fan or case fan connector will do the vrm fan is not a standard so no motherboard has a dedicated connector for it vale nosotros tenemos un iopump que hay que ponerle pump un cpu fan que va al fan y a cualquiera de los 6 fans posibles le ponemos el vrm vale al cpu fan también no al cpu fan va el cpu fan o sea quiero decir esto tiene el cable tiene tres conectores que hay que enchufar el pump que va al iopump el fan que va al cpu fan y el vrm que va a un system fan cualquiera vale vale es que 6 fan creo que no hay 6 fan 6 fan 6 fan es lo mismo 6 fan hay 1 2 pues no tenemos más aquí hay un 6 fan ocupado aquí hay otro 6 fan ocupado el otro 6 fan está ahí si y no sé pero no podemos tener 3 ocupados o sea todos estos están conectados a uno solo no solo para el rgb pues entonces hay algún 6 fan que tampoco está conectado 1 2 3 4 si tenemos 5 enchufados hay 4 ventiladores ah si pues hay algún ventilador que no se ha puesto controladoras es que no ha quedado otra entonces que no tenemos o sea te quiero decir los ventiladores siempre son opcionales entonces en caso de es tan sencillo es como poner suele ser el de en medio enchufar el de en medio el de atrás y otra cosa si nuestro cliente no lo hemos avisado pero si nuestro cliente nos está viendo que no se preocupe que se lo entregaremos con todo y a la semana que y aparte que el rendimiento es el mismo teniendo enchufados 3 ventiladores delante o tú pónselo porque luego me va a decir y por qué no gira pues eso pues entonces el presupuesto aumenta si quieres quitamos un chasis efectivamente y el vrb tiene que ir a un chasis entonces es viable ponerlo por detrás es lo que quiero quiero intentar es lo que quiero intentar si me ha sido enchufar esto ahí está vale y ahora sería costo de meterlo por detrás para que el chasis ya lo tienes cerrado no? ah no va no 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 va a ser vale pues pásale todo esto para atrás a ver si llega arriba era más fácil primero no va a llegar porque quiero decir tiene que hacer no estamos viendo una mierda tiene que hacer todo este recorrido y salir y llegar hasta aquí ya pero no tiene que llegar no si claro tiene que llegar este pues no pues entonces este chasis fan que está aquí abajo conectarlo a otro y nosotros usar el de arriba o alguna cosa vamos a hacer una cosa primero vamos a conectar esto venga esto va o sea este conector por ejemplo lo podemos tirar hasta abajo este conector por aquí atrás se puede tirar hasta aquí abajo no pero realmente si luego vamos a poner un concentrador concentrador se ha conectado esto quiero pensar que si parece que si la gran mira de chasis fan están abajo aquí no hay ningún chasis fan aquí no hay ni uno fan va a cpu fan fan va a cpu fan correcto está fan va aquí cpu fan correcto es a la izquierda es a la izquierda porque el derecho es AIO que tienes otro que es pum pum y se murió Miquel dice que no nos va a dar tiempo de hacerlo de las arcinas ya por si no a 7 vale no pues otro día va a haber que hacer varios follow up así que no hay sí 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 y este pues mira api está aquí y está aquí vale y una vez que tenemos todo esto puesto dame el coso el coso este y hace el coso el coso del coso el coso este va aquí con la marca de Arctic ahí encajadito sin más vale y nos falta poner entonces este megabicho arriba que de hecho los tornillos y todo donde los tienes está ahí no los tenías tú por ahí todos aquí tengo cinchos los tornillos no salimos ninguna no estaba dentro de una bolsa esa bolsa es la que estoy buscando aquí hay unos que son los que van a tener que usar tú por arriba porque los tornillos spoiler va a haber que ponernos desde arriba spoiler y desde arriba tampoco es que vais a ver mucho pero vale ahí lo tengo lo tengo mira lo tengo esta línea lo tengo venga dale dale a ver necesito hay dos tipos siempre hay dos tipos estos ¿cuáles? estos finitos finitos tengo uno dos no 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 le pongo hasta el cual quieres esto ahora quiere que ponga arandelas pues se me ha caído una arandela y no sé dónde se ha caído aquí al tensión tensión intriga dolor de barriga vale entonces ¿quién decía eso Mikel? son ocho tornillos cuatro por cada ventilador uno dos yo los voy a preparar aquí todos yo los ponemos Ñego ya tiene uno así que tengo que preparar siete Ñego ya tiene uno y está intentando ponerlo con poco resultado la verdad pues me falta un tornillo no es la primera vez que has tenido que decir esa frase me faltan cero arandelas pero me falta un tornillo o sea tienen que ser estos no pueden ser esos tienen que ser estos no esos no ¿por qué? porque hombre mira donde entran ¿tú crees que entran en ese agujero? no debería no entran ¿verdad? no pues falta uno pues dame uno ¿qué son estos? pues pondremos por ejemplo un seis ¿cómo que seis? por poner un número par bueno eso por un lado y por otro lado ¿por qué? es raro que falta uno expresamente además justo uno en fin Artic ya me vaciles a veces falta uno de hecho Ikea ¿sabes por qué? siempre pone un tornillo además aparte de para despistarte y para joderte un poco la vida por si en algún momento les falla la cadena de producción y ponen uno de menos pues uno de menos a ver yo creo que las piezas de repuesto son deberían ser exigidas en todos los ámbitos o sea cualquier cosa que vayas a montar debería tener piezas de repuesto por si acaso la verdad es que la Unión Europea está bastante de acuerdo contigo y tiene todo el sentido del mundo que lo esté o sea es que literalmente cualquier fallo puedes tener y te jodes en fin si ponemos así y una vez puesto todo esto y una vez enchufado todo esto que de hecho está todo enchufado sin hoy boca es cuestión de encender es cuestión de encender y que y que haga lucecitas porque poco más amigos poco más no estaría mal ver la bio y esas cosas bueno epa pum pues así se va a quedar con este patrón maravilloso ole ay espérate despedimos de ti porque no basta despedir habrá que probar primero que vamos a probar bueno pues luego lo probamos que maravilla ah me encanta que hay una cámara en medio si verdad hay que decir en fin yo creo que esto lo testeamos nosotros sí no además que puede ser ya el resumen oh no 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 a ver no puede ser que yo tenga aquí espérate voy a bajar un poco cámara no veo una volvemos a la posición de sentarnos siéntate no puede ser que yo tenga aquí una rejilla estupenda para poner mi ventilador y el filtro este magnético lo ponga y quede por aquí raro porque están los tornillos aquí entonces quedan como por encima no 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 quien ha fabricado esta caja MSI no 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 MSI yo acabas de reventar la caja no estoy de acuerdo con esto ay en fin ay que maravilla que preciosura que bonita ay que trabajo nos ha dado un poquito un poquito y nos queda un poquito más pero bueno eso lo hemos hecho relativamente rápido si pero el resto ya que nos queda nos queda poner un concentrador para los ventiladores controlador cuando luego Íñigo me dice que yo llamo las cosas de manera incorrecta concentrador de ventiladores un controlador para los ventiladores y nos queda un pin de bluetooth que literalmente va a ser USB no podemos poner por PCI Express yo no se lo pondría PCI Express yo no se lo pondría a ver sería cuestión de mirar pero yo no se lo pondría es por no ocuparle un USB básicamente porque ya pero es mucho más cómodo no la 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 no tienen mucho bueno y no hemos puesto la gráfica es verdad porque no hemos puesto la gráfica porque no hemos puesto la gráfica esa es mi pregunta pues pues habrá una segunda parte que si lo estáis viendo en YouTube será ahora mismo la magia de la edición nos lleva a las dos últimas piezas que nos faltaban por montar hemos conseguido lo que nos pedía el cliente Wifi gracias pero antes de eso nos faltaba la maravillosa tarjeta todos los motivos y tal ya los habéis salido así que yo simplemente voy a ir a terminar de hacer esto y montarlo y ya está o sea que no hay mucho más eh que iba a contar yo también eh en previsión de que no haya eh más de un HDMI en eh la gráfica le hemos conseguido un bonito cable de DisplayPort HDMI a nuestro querido cliente vamos a ver si esto no se descojona tú mantén ahí mantén ahí muy bien muy bien mantén ahí y eh nada pues es menester abrir la gráfica y no pongas tan cerca en el logo de NVIDIA pon más cerca el logo de Gigabyte ¿por qué Gigabyte? creo que eso no lo contaste ¿por qué Gigabyte? por precio por precio ha dicho no es mala marca no es mala marca dice y está muy bien de precio y encima es de 300€ y encima es de 300€ comprueba los fotos porque cuanto más grande ya sabemos que siempre mejor vamos a abrir esta maravilla la verdad es que bueno negra muy bonita que no tiene micrófono no puedes hablar habla super bien no no voy a no voy a repetirlo todo la verdad que de estilo visual digamos que está está re buena está bastante está bastante ¿qué puertos tenemos aquí? HDMI DisplayPort HDMI DisplayPort bien bueno pues ya tenemos un cable de sobra HDMI DisplayPort efectivamente quitenle la cosita y esto lo vamos a reservar porque tenemos que abrir los huequillos aquí esto yo no he cogido ninguna herramienta yo creo que esto con la mano se podrá hacer efectivamente uno con cuidado no nos hagamos nada y el siguiente y el de abajo alguna vez yo me he confundido cogiendo este slot y he abierto este y el de arriba porque no me he fijado que arriba había otro o que había un agujero vacío pero bueno esto son cosas que ocurren a veces hasta en las mejores familias vamos a ver no la negra tiene tumbado y no camina de lado no hace falta tumbar no ahí está nos van a tirar de youtube por copyright bueno si no lo han hecho hasta ahora además tú no ves los vídeos de linux linux como monta pues linux monta así ahí y presionamos un poquito hasta que haga clack o hasta que se mantenga en su posición creo que esta caja no traía tornillos o si traía tornillos tendremos que comprobarlo igual hacemos un poco más de movie magic y lo comprobamos aquí está la alimentación efectivamente pues vamos a hacer un poco más de movie magic pues efectivamente si había unos tornillos que hay que poner porque si no esto aguanta demasiado peso contra la placa la placa también trae el lo que es el slot de PCI Express bastante reforzado porque claro con estos putos monstruos o sea quiero decir ha habido ha habido gráficas los parecidas de grandes en en la historia de el ancho de slots igual no tanto yo te diría que ahora se estandarizado los los dos slots cuando antes no era estándar eh no falta un tornillo aquí pero largas si que han sido de este de esta largura y un poco más algunas veces claro en ordenadores más orientados a lo empresarial por ejemplo se pone aquí una pieza metálica y un soporte pero en estos pues como que no vamos a darlo por bueno vamos a ponerle la alimentación porque es importante que esté bien alimentada y con un conector que no se reviente como las founders de la serie 40 que traen el conector ese pequeñito de mierda y nos toca wifi el wifi tenemos por aquí no lo veo la verdad es que no lo veo está tapado creo que no pero no vas a poder engancharlo crees que no pero no lo voy a poner engancharlo pues hay dos de este tipo de uno por en esta placa el pedazo zoom o sea esto es una calidad tremenda la verdad es que enfocarlo enfoca mucho madre dale para atrás a eso por favor y nada pues una tarjeta wifi lo que viene sin pasar normal y corriente chiquitina más bien chiquitina con sus antenitas obviamente y con su y trae una cosa a mira aquí con parece ser que necesita conexión USB también por lo que sea si les podéis poner en el fondo de arriba debajo nos cabría pero vamos a ponerlo arriba no además vamos a ponerlo arriba por otra cuestión que es que si están los puertos así como más junticos pues entiendo que las cosas funcionarán mejor bueno vamos a esto nada fácil y sencillo esto igual que que el otro es igual que la gráfica pero un poco más así quitando el cable que hay en medio lo metemos ahí esto casi no necesita ni tornillo pero bueno le vamos a poner el tornillo correspondiente no casi no necesita ni tornillo porque es que no pesa o sea hombre en comparación en comparación con la gráfica pues no pesa efectivamente a ver si encuentro el tornillo que estoy buscando gracias y de nada para hacer este vídeo un poquito ameno por favor ¿no? ah mira aquí uno de los cuadrados bello no pasa nada no pasa nada está todo bien no pasa nada no pasa nada además la tarjeta también es negra así que va un poco acorde al estilo y lo que nos faltaría hacer es donde dejó el cablecito aquí es poner ¿has tenido un cable? sí es poner este cable que la verdad es que no sé por dónde lo voy a pasar porque si no recuerdo mal me vais a permitir dar un poco de luz al asunto no un poco más de luz por favor o sea una linterna de mi móvil ¿qué pasa con ella? los USBs están por aquí abajo de hecho son esos que tienen como una carcasita se ve ahí y este cable es muy pequeño entonces pero igual es suficientemente grande ¿por qué? voy a quitar un momento la la tarjeta porque esta tarjeta al igual que la tarjeta gráfica aquí tiene una ranura por la que se puede pasar la cabeza entonces es el agujero de Cristo es el agujero que te salva todas las movidas estoy comprobando si eso es USB si eso es USB entonces vamos aquí Íñigo Sandino explica a nuestro público por qué hay que enchufar esto por USB si ya está enganchado a un PCI Express eso lo vamos a cortar porque no lo sé de locos y lo vamos a pasar por aquí ahí está ahí está entonces con esto ya aquí la verdad es que podría haberlo enganchado de la otra manera también para facilitarme un poco la vida puede ser bueno cosas y detalles que no vienen al caso cosas y detalles que no vienen al caso por favor además como no veo donde estoy conectando pues esto es doble fantasía vale ahora sí ahora tiramos un poquito de aquí para que no esté el cable tan tenso y la forma de montaje de esto espérate es así hay muchos cables de aquí dentro por favor y luego dicen que los ordenadores cada vez tienen menos cables mentira mentira cochina bueno ahora sí este tornillo y ya vamos a poder cerrarlo vamos a hacerlo un poco rápidamente también para poder probarlo este si no recuerdo mal es este no es este ahí está la sujeción de los PCI's y seguidamente pues vamos a probar que que funcione recuerden siempre recuerden siempre que con tarjeta gráfica dedicada el display port o el HDMI va en la gráfica en este caso he abierto el HDMI voy a abrir el display port recuerden también que eso recuerden también que un teclado suele ser lo imprescindible por lo menos para entrar en la BIOS y ver que arranca ya no vamos a hacer pruebas de rendimiento y tal pero por lo menos que arranca y obviamente también es prescindible el cable de corriente que nos va a joder toda la estética porque es un cable de corriente blanco para una caja que es un montaje que es totalmente negro precioso pero bueno no pasa nada pared y ahí estamos recuerden darle al botoncito de la fuente de alimentación y le damos al botoncito de acá arriba y esto parece que arranca y que se ilumina todo lo que se tiene que iluminar bueno esto de Arctic no sé si tiene que dar vueltas o no no tiene que dar vueltas me dice el becario que no tiene que dar video de monta no tenemos tendremos video eso es una buena pregunta si parece que si F2 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 también valía suprimir vale y aquí tenemos un poco las características importante vemos que nos ha pillado toda la memoria verdad que nos ponen aquí los dos slots el XMP había que activarlo lo que no nos está detectando lo que no nos está detectando es que el SSD se arranca y con esto ya creo que no hay que entrar en nada más vemos también que el Aio Pump está funcionando esto se puede notar es la primera si 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 tocando estos tubos se nota que fluye el el líquido y estos ventiladores están los dos funcionando bastante lento por cierto lo cual es bueno si que y aquí ah bueno espera un segundo espera un segundo espera un segundo vamos a apagar un minuto esto porque nos falta una cosita nos falta nos falta una cosita en la caja maravillosa de los componentes que no teníamos otra ya tenemos un hub un hub que no me acuerdo la verdad como lo instalamos la última vez seguramente con estas banditas de de doble cosa no es que este hub no se instaló en cámara este hub en vídeos anteriores en la torre de Borja se compró un hub igual pero ya lo instaló lo instaló él porque efectivamente cometimos el mismo error una fantasía una maravilla como vamos a poner este hub pues yo creo que si esto es cinta de doble cara lo vamos a poner con doble cara por detrás y ya está estos son dos tiras de cinta de doble cara pues vamos a proceder a ello y por qué necesitábamos un hub y por qué me he dado cuenta de que se nos ha olvidado el hub porque estos dos ventiladores de aquí arriba no están conectados a nada y este y ese tampoco bueno no sé luego en la BIOS no sé si el hub se detecta o luego es Windows es Windows el que detecta las cosas en cualquier caso pues bueno ahí está cintita de doble cara importante las cuestiones que tenemos que conectar por un lado por un lado lo que es la entrada del control de los ventiladores que esto lo pondremos en un en un fan en sea cual sea el fan si es que más cómodo te sea prácticamente todo el lateral sí vamos a quitar un poquito todas las cosas porque nos están molestando vamos a ver ahí y vamos a ir a la parte de atrás vale la problemática ah mira sí un disco duro de dos y medio igual lo mejor es pegarlo aquí porque así lo podríamos pegar aquí también quizá lo podríamos pegar aquí pero esto es como lo que está más más despejado lo mejor lo cierra la trasera con esa un poquito también se puede hacer otra cosa que es meterlo aquí también pero igual lo dejamos así en un sitio que esté un poco apañadito apañadito para aquí apañadito por aquí están saliendo conectores de ventiladores esto hay que revisarlo porque la verdad que está todo un poco eh tremendo tremendo vamos a ver qué ventiladores nos faltaban he hecho para los todos acá y por dónde los ponemos porque aquí tenemos conectores de ventiladores sin conectar pues sí aquí hay uno por ejemplo que lo vamos a echar para atrás eh esto son otras cosas aquí tenemos el controlador RGB eso nada ahí estaba no no los dos están conectados aquí arriba los dos están conectados el ventilador de esto como su IOPUMP sí pero es que los ventiladores van aparte pero esas no van a el chasis fan estos dos van a CPU fan esto va a IOPUMP el resto van a chasis fan claro eso ah mira si tenemos otro ventilador aquí sí 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 efectivamente señor dejé de aleccionarme gracias no a ver vamos a ello vamos a ello vale este lo voy a pasar por aquí atrás vale tenemos uno y entonces el resto de ventiladores lo que quiero descubrir es si hay algún otro ventilador conectado no debería vale entonces aquí los cables que tenemos tenemos que tener por aquí un ventilador suelto que es este aquí entra otro ventilador no sé si esto es un ventilador sí tiene pinta de ser otro ventilador que parece que sí que está conectado chico y nos falta otro tercer ventilador este aquí hay uno aquí hay uno aquí hay dos yo diría que este es el tercero pero este no esto es otra cosa es R-SW es R-SW es R-SW también es R-SW nos falta un ventilador por favor por favor vamos a hacer una cosa para que no esté todo dangly dangly lo vamos a ir conectando tiene hasta 10 bueno pues aquí el uno va a ser este estaría bien poder ponerlos en orden pero no sé cuál es el orden me he perdido un poco donde tengo los ventiladores aquí hay otro ah mira ahí está cuatro uno dos aquí ahí está ahí está ahí tenemos ya los cuatro perfecto vamos a poner los cuatro yo lo metería abajo necesitamos también un SATA necesitamos también un SATA pero tirando de un SATA sale otro SATA tiene su lógica ¿verdad? efectivamente y si nos lleva el cable el problema es que no nos lleva mucho el cable aquí pues vamos a botarlo por aquí no, no me gusta no me gusta esto no es posible yo creo que esto sí es posible lo es pero va a cerrar esto esto es posible también esto es un poco sketchy aparte de que si lo ponemos así pues no es que este cable no llega entonces hemos venido a jugar siempre siempre pues entonces vamos a jugar pon el cable USB para abajo pon el cable USB al menos para que pueda pasar para el otro lado eso eso bien vamos a hacerlo entonces vamos a enchufarlo y vamos a ver donde llega este pequeño monstruo lleno de cables pequeño monstruo lleno de cables vamos a ver puede ser que dándole la vuelta se haya ido a Narnia sí puede ser pero lo recuperamos no pasa nada tuto BN tuto BN que gol management quién dijo que gol management funciona si no lo toques poquito de luz vamos a ver ahí vale ahí está vale y ahora ya solventamos la parte de dónde va esto pues esto definitivamente va a ir aquí vamos a quitar la cinta de doble cara bueno vamos a quitar el protector a la cinta de doble cara gracias así me gusta que las empresas piensen en que lo vamos a hacer de la forma más cutre posible porque los usuarios somos así cemo asin vale y ahora ya la prueba final la prueba final va a ser cerrar todo esto efectivamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver éxito 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 absoluto conectamos de nuevo para ver si todos los ventiladores nos funcionan y si todo está en orden y en regla y con esto terminamos vale y y y y está el displayport vamos a ver y bueno se mueven todos los ventiladores bien aquí siga moviéndose el líquido muy bien todo perfecto así que parece éxito vamos a comprobar un poco sigue apareciendo todo no debería haber desaparecido nada pero parece que va a ser una build exitosa sí efectivamente ahí están aparece como uno pero bueno ya entenderemos que que es la velocidad que hay que le da a todos a la vez así que perfecto cpu fan son estos vale y ahí el pump pues pump y el xmp que no se ha guardado que no se ha guardado pero no hay problema porque esto le damos f10 ok xmp 1 siempre chicos 2 no siempre 1 que es el estable bien estable en mesa bien pues yo creo que con esto estamos en facultades de hombre ponte más para allá para hacer un plano más bonito mientras yo sigo dándole a la bios pero creo que estamos en facultades de decir que a pesar de que en dos partes esta build ha sido un éxito y a ver si con un poquito de suerte se la podemos entregar pronto a nuestro cliente misterioso gracias por ver este vídeo os recordamos que aparte de esto el mismo día aquel día grabamos un tema de impresoras 3D que también va a tener su recorrido y aquí en youtube también podéis ver la ya estrenada serie sobre mi smart home que el tercer episodio llegará muy pronto aquí en Euska Digital nos vemos chao y y y y y